Sin adiós, sin faltación, y se ve más mis ojos tan rato a una venda Que si se te hagan, la voz está muy levantando Y no por tus lindas voy juntando Despegaré tus años de pie, si es que el secreto es que yo quiero Y la mamá de la vida, yo no tocaré Si, tienes razón 10 minutos Esta es mi vida hoy, aquí estoy y esto es lo que soy Que no puedo sentir, si es vivir, cuando puedas al fin, al fin, al fin Ahora, súper bien, súper bien, pero ¿qué os ha semblat el taller?